Infonavit, ¿cuántas semanas cotizadas debes tener para comprar una casa barata en 2024? Si sueñas con tener tu propia casa, estas son las semanas cotizadas que debes de tener para tener una casa a buen precio, así que síguenos en el resto del video y suscríbete. Si tienes el sueño de comprar una casa o departamento, entonces tienes que poner especial la atención en tus semanas cotizadas. De acuerdo con el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, debes tener cierto número de semanas cotizadas para adquirir una vivienda barata y en buenas condiciones. Actualmente comprar una casa resulta muy costoso y para muchos es un sueño casi imposible de lograr, debido a que los precios de las viviendas son altos, o bien a que no estás dado de alta en el Infonavit, instituto que tiene como principal objetivo que los trabajadores obtengan créditos hipotecarios para comprar casa, terreno o departamento según sean sus necesidades. A través de los créditos hipotecarios del Infonavit es como puedes comprar una casa barata, pero el precio de dicho inmueble dependerá de las semanas cotizadas que tengas. En este caso es importante que cuentes con empleo, estés registrado ante el IMSS y que tu empleador realice las aportaciones correspondientes. Las semanas cotizadas en Infonavit son parte importante para poder obtener el crédito de tu casa. De acuerdo con el Instituto Mexicano, con tan solo 26 semanas puedes tramitar tu crédito y así comprar una vivienda barata en 2024. Pero ojo, es importante que a la par también cuentes con un mínimo de 1.080 puntos, que son los necesarios para obtener un crédito Infonavit. Pero el Infonavit precisa que el tiempo de semanas cotizadas puede variar dependiendo de tu edad, salario, la empresa en la que estás trabajando, cada persona tiene su propio perfil. Por eso es importante que te acerques a un profesional del Instituto para que te orienten el tema. Para que el trabajador mexicano pueda comprar una casa barata en 2024, en promedio requiere de 131 semanas hasta 156 semanas, que es el aproximado de 3 años, para tener el total de 1.080 puntos necesarios para iniciar tu crédito Infonavit. ¿Cuántos días necesito para un crédito en Infonavit que me ayude a comprar una casa? Es importante que tomes en cuenta que esto depende de muchos factores. Pero si la empresa en la que trabajas cumple puntualmente y está en un trabajo fijo, entonces desde los 182 días de estar trabajando ya podrías abrir tu crédito Infonavit. ¿Cómo saber las semanas cotizadas en el Infonavit? Si quieres checar cuántas semanas cotizadas llevas, necesitas tener a la mano los siguientes documentos. Número de seguridad social y el CURP, además de un correo electrónico. Número de seguridad social y el CURPING Gracias.